Es una alegría y una satisfacción grande, ya que fueron tres años de mucho esfuerzo y mucha dedicación, así que es una alegría para mí y para mi familia. ¿Cómo ha sido este proceso de formación? ¿Cómo valorás los conocimientos que adquiriste en esta carrera? Realmente se valoran mucho, son muy útiles en el ámbito laboral, y particularmente a mí me han servido mucho para crecer personalmente y también laboralmente. Teniendo en cuenta también que hoy rendís una práctica profesional que realizaste en una empresa donde vos ya trabajás. Sí, yo desarrollé la práctica profesional en la empresa donde ya trabajo hace 10 años, se llama Golden Peanut, y bueno, no tuvieron ningún inconveniente en dejarme desarrollarla, y bueno, por suerte ya la he terminado y hoy vengo a rendirla. ¿Y qué te parece que la universidad llegue a las localidades vecinas con estas propuestas que les facilita el estudio a muchas personas? No, me pareció una oportunidad increíble y realmente fue muy bueno. Lo pudimos aprovechar y realmente no tuvimos ningún tipo de inconveniente ni nada. Se nos facilitó todo, más una localidad que está a 70 kilómetros, y que por ahí no es fácil una vez que vos ya tenés familia y tenés un trabajo y todo, llegarte hasta Río Cuarto y desarrollar una carrera de grado, ¿no? Entonces, se nos facilitó mucho. ¡Gracias!